Buenos días, pues yo utilizo este paquetito que es de Amazon, viene con todo el material y nada más me queda esta puesta tight como para 6 y ya, pues es la última. Paso 1, como quien dice, voy a limpiar mi ceja y mi pestaña, al revés pues, voy a quitarle toda la bracita. Teniendo ya la medida de nuestro parche, vamos a proseguir a ponerle pegamento por la parte de adentro para empezar a pegar en el párpado. Proseguimos a pegarlo, muy bien, así es como quedó. Vamos a colocar pegamento por partes y vamos a comenzar a pegar, a peinarlas muy bien. Me falta esta esquinita. Aquí me la estoy pegando bien, pero con el cepillito primero la peño así hacia arriba, va por partes. Entonces, pegamento y la subimos, pegamento y la subimos, pegamento y la subimos y pegamento y la subimos. Comenzamos con el paso 1. Vamos a comenzar a aplicar como mediados. Con cuidado de no tocar la raíz de la piel, de la piel de la pestaña. Y voy a aprovechar también para hacerme la ceja. Pongo 11 minutos en el cronómetro. Y por mientras me voy a empezar a hacer el otro, levantármela, porque más o menos tarda al mismo tiempo. Pasaron los 11 minutos, agarro un cotonete o un aplicador nuevo. Empiezo a retirar todo el exceso del paso 1. Vamos a quitarlo muy bien para pasar al paso 2. Paso 2, por acá. Cada persona con el tiempo va agarrando sus mañitas o como mejor se acomode. Porque ya sé que luego empiezan a criticar. Ay, que no, que si no es. Y que no sé cuánto. Vamos a poner la cremita paso 2. Y tienen que tener mucho cuidado porque como que ni se puede hacer el ojito, ¿verdad? Les recomiendo mirar antes videos en YouTube para que se den una idea también. Yo tomé curso. Listo. Con el paso 2 van a ser 9 minutos. Ya pasaron los 9 minutos del otro. Lo que les digo que mientras se hace una, se hace la otra. Vamos a agarrar un cotonete limpio. Retiramos el paso 2. Continuamos con el paso 3. Voy a agarrar un cotonete. Voy a aplicarlo. Y este viene siendo como la vitamina para la pestaña. Lo dejamos actuar por 2 minutos. Y empiezo. Aquí por eso se me hace el ojo rojo. Porque obviamente empiezo a despegar mi pestaña. Del parche. O sea, el pegamento con mucho cuidado. Y. Ahí está. Puedo utilizar estos rellenos de aceitito. Y por aquí abajo lo voy metiendo así. Y si ven como se va. Pues ya despegando la pestaña. Pero se viene con pegamento. Como quien dice. Ahí quedó. Y ahora sí. Por aquí abajito del parche. Le meto el cotonete. Con aceitito. Para empezar a. Despegarlo. A ver. Y listo. Listo. Como quien dice. Esta ya quedó limpia. Ahora me falta la otra. Uy Dios. Se levantó el pollito. Y listo. Así es como quedaron. Mis pestañas. Y mis cejas. Todo. Y listo. Los ataúd. Gracias.